En el montaje de plataforma, en este caso hice el ejemplo en la plataforma Amor, que es como la más genérica, para que veamos la manera que pueden mostrarse a nuestro trabajo. Los diseñadores gráficos y los diseñadores multimedia también son personas indispensables en nuestro trabajo, porque ellos son los que le van a dar imagen a nuestros productos. Si nosotros trabajamos con el experto en contenidos, podemos estar tratando solamente de conceptos con grandes palabras, específicas en cada área de conocimiento. Pero ya cuando entran los diseñadores gráficos como diseñadores multimedia, es cuando va a adquirir forma y eso va a hacer atractivo el conocimiento a los alumnos. En el montaje, por supuesto, que es muy importante porque es que va a subir el material a una plataforma y en caso de que se le quiera, va a hacer las adecuaciones especiales de este material y va a ir marcando cuáles son las instantes que va a requerir nuestra plataforma o nuestros otros servicios para nuestro programa. Por supuesto, el corrector de estilo es muy importante. Gracias por ver el video.